...de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una localidad al sur, ¿no? Punta Indio se llama, ¿no? Diego. Diego era. Diego, Diego. Luego tenemos acá, en el bajo, este joven de Brea Pozo, Santiago del Estero, ¿eh? Juan Abdal, señor. Muy bien, ¿eh? No sé cómo hicieron los chicos para juntarse con distintas personas de distintos lugares. Ya vos, recién me doy cuenta que no tiene nada que ver uno con el otro. Pero bueno. Y tenemos acá, la estrella del momento. ¡Vamos! Acá, Nahuel. Tenemos ahí al maestro, al profesor, Nahuel Terkansi.